Ahora, cambiando de tema, Chumel Torres ha declarado a través de su Instagram que los videos, todos los programas que él hizo para HBO, después de que lo corrieron, te acuerdas que lo corrieron hace unos meses, porque le dijo Chocoflan al hijo de la primera dama de México y la primera dama de México se quejó y pidieron su cabeza y lo corrieron. Aun cuando HBO es una empresa internacional, pues fíjate que ella llevaba aquí, creo que llevaba varias temporadas, no sé si tres o cuatro de su programa en HBO, pues todos esos videos desaparecieron, se esfumaron de la red y de YouTube, los eliminaron, no existen, porque en Prime, en todos lados donde estaba. No está allá. Donde lo anunciaban. Ajá, en HBO, en la plataforma que tienen de streaming, no hay nada de contenido. Esto por contrato, él no puede decir nada ni dar un punto de vista, pero por lo visto están muy molestos todavía con Chumel, por lo que sabemos. Y sobre todo, pues mira, yo lo que digo, a ver, cuando lo contrataste sabías cómo era Chumel, mismo que era la madre Teresa de Calcuta y se volvió un demonio ahí, ¿no? Siempre fue igual, siempre fue sarcástico, siempre ha dicho cosas tremendas, las dijo del gobierno de Enrique Peña Nieto todos los videos del Pulso de la República. ¿Por qué se sorprendieron tanto cuando le dijo un apodo a este muchacho, no? Pues yo creo que recibieron, bueno, no sé cómo se maneja en el oscurito, pero pues ellos mismos se perjudican, ¿no? Al quitarlo, porque pues son programas que la gente ve y que les dejan dinero, entonces te suscribes por ver a Chumel y si no está, pues ya no te suscribes. Entonces, ¿quién sabe qué manejos se harán por el oscurito? Bueno, pues sí, pero lo lo censuraron, lo eliminaron de las redes sociales y como si nunca hubiera existido Chumel Torres en HBO, hasta el momento no hay material de lo que estamos hablando. ¿En dónde está la libertad de expresión? Dice Claudia, a ver, pues sí, es lo que nos preguntamos todos. A eso se le llama censura, dice Fabiola Mendoza. Pues sí. Chumel fue por orden de la presidencia, petición de la esposa de AMLO, dice Elizabeth Contia. Pero sigue triunfando con el pulso y dice él que se para en restaurantes y todo el mundo lo apoya y le dicen y de alguna manera se ha vuelto uno de los íconos, no queriendo, porque no es periodista, porque no es un conductor formal de noticias, es un líder de opinión hoy por hoy. ¡Suscríbete!